Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, hoy te voy a comentar lo más destacado del Nintendo Direct del día de ayer. Un Nintendo Direct que me dejó un poquito con unas sensaciones... O sea, no fue mal Direct ni mucho menos, creo que fue un Direct a nivel general, bueno, vamos a decirlo así, pero es cierto que tuvo un inicio un poco bajonero, ¿no? Porque al principio se empezó a hablar mucho de los contenidos, de los pases de temporada para juegos existentes, con unos precios en los pases de temporada que dices, la Virgen Santa, y eso me dejó un poco bluff. Pero luego ya tuvimos un ritmo un poquito ascendente, con cosas buenas, con alguna sorpresa importante, aunque un poquito agridulce, y en fin, vamos a calificarlo como un evento de... Ok, no está nada mal. Empezamos por el principio y vamos a hablar de la llegada de los juegos tanto de Game Boy original a Nintendo Switch Online, como de Game Boy Advance a lo que sería Nintendo Switch más el pase de expansión. Y, oye, aquí la cosa curiosilla cuanto menos, ¿no? Dentro de lo que es el terreno de, vamos a decir, pues la llegada sobre todo de estas consolas tan legendarias. De cara a Game Boy, que como digo, los títulos de Game Boy llegan a Nintendo Switch Online, nos encontramos con un catálogo inicial que no está nada mal. Tetris, que ya para empezar es una gozadita, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda Link's Awakening, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark The Nightmare, Metroid 2 Return of Samus, Wario Land 3, Kirby's Dream Land, y más que están por llegar, ¿de acuerdo? Además con funciones de juego online como en el caso de Tetris, donde va a haber compatibilidad para jugarlo online, y eso es una chulada, la verdad. Eso está muy bien. Y luego en el futuro llegarán, por supuesto, como digo, pues otros titulillos. Y de cara a Game Boy Advance, que es la consola que me interesaba, y que de hecho en el directo hubo un momento bastante gracioso, no sé si os acordáis porque dije, ¿cómo no podéis poner Game Boy? Y justo de repente lo ponen ahí, y me reí bastante, sinceramente. Y tenemos también un catálogo que no está nada mal. Tenemos Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, que incluye los 38 niveles extras del accesorio, Nintendo e-Reader. Tenemos WarioWare, tenemos Kurukururin, este no lo he jugado, sinceramente. Tenemos Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga, que es un juegazo, y The Legend of Zelda The Minis Cup, que es un título precioso visualmente, que además es un grandísimo juego, ¿no? Y también, por supuesto, con más títulos por llegar, donde incluso hemos podido ver ese grandísimo Golden Sun, que yo creo es uno de los más esperados de la plataforma, y que indudablemente va a ser el que a mucha gente le va a convencer para dar el salto un poco a este paquete de expansión, que, bueno, a mí el paquete de expansión tampoco es que me agrade mucho, ¿no? También llegarán en el futuro juegos como F-Zero Maximum, que son pepinazos, Fire Emblem, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este apartado, a ver, no está mal dentro de complementar lo que sería el terreno de estas consolas, como digo, es la llegada de dos máquinas muy importantes, así que perfecto. Seguimos un poquito con lo que viene a ser, pues también, la nueva puesta en marcha de la gente de Level 5, ¿no? Donde, por un lado, nos encontramos con Professor Layton and the New World of Steam, llegará para Nintendo Switch. Y bueno, de momento no sabemos nada de este juego, no hay ni tan siquiera una fecha determinada ni ventana de lanzamiento, por lo que desde luego la cosa, bueno, ya veremos un poquito cómo queda, ¿no? Pero, ya sabéis, ahí la venita del puzzle recorre nuestra sangre y, sinceramente, para mí es un título bastante importante, que cuando salga le meteré buena candelita. Pero la cosa no solo queda aquí, porque la gente de Level 5 también regresa con Decapolis, un RPG, JRPG concretamente, detectivesco, que, oye, no tiene mala pinta, ¿eh? Hay combate por turnos, investigación, y la verdad que lo que se mostró es bastante curiosete, así que este título lo seguiremos muy de cerca. Tiene ventana para 2023, todavía con una fecha más aproximada por determinar, y ya os digo, me dejó con buenas sensaciones, no está nada mal. Tuvimos también, como no, un tráiler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pues todo lo que se enseñe de este juego, bienvenido sea, pudimos ver bastantes cositas, y de aquí poco que decir, ¿no? Los que conocemos la saga, o los que conocemos el anterior y estamos enamoradísimos de ese juego, pues, indudablemente, este es compra totalmente segura, ya sabéis que llegará el próximo 12 de mayo a la plataforma. Pasamos ahora a hablar de una de las grandes sorpresas. Yo creo que la sorpresa más espectacular, realmente, de todo lo que ha sido este evento, y tenemos Metroid Prime Remaster, que se ha lanzado ya en Nintendo Switch, en el mismo momento que terminó la presentación, pasó un ratico y ya estaba en la ISO. A ver, vamos a hablar de esto claramente. Como remasterización, parece que es muy tocho, ¿de acuerdo? Ya está, no lo tengo todavía, pero he estado viendo y escuchando opiniones de gente de la que me fío mucho, y en base a capturas que me han enseñado, a comparativas, el analista de bits ha hecho una comparativa bastante tocha, es una remasterización que incluso se podría meter trazos de remake, ¿de acuerdo? A nivel de nuevas texturas, la iluminación parece que es la hostia, y de hecho dicen que es uno de los juegos más tochos que ahora mismo visualmente Nintendo Switch, lo cual no está nada mal. Pero también es cierto que hay un pequeño toque agridulce, me refiero, porque si bien es una gran versión, sí que choca un poco que se lance únicamente la primera entrega, ¿no? Ya sabéis que además para Wii hubo una versión que era la trilogía, remasteriza y tal, y que ahora se lance el uno sueldo, es un poco como... ¿no? Es como que pesa, dices, joder, no sé, es como... Imaginaos en cualquier otra consola, yo qué sé, con cualquier otra saga, Uncharted, ¿vale? Se ha lanzado la trilogía de Uncharted, ya sabéis que vino remasterizada en un pack, pues imagínate que ahora, de repente, PlayStation te saca Uncharted 1 suelto. Sería raro de cojones, ¿no? Pues un poco esa sensación, pero aún así, desde luego la gente lo estaba esperando, es una sorpresa, como digo, muy importante, y de hecho también va a tener una edición física en el mes de marzo, por lo que yo estoy todavía un poco pendiente de no sé qué hacer, ¿no? Como tengo mucho que jugar ahora mismo, y si me lo comprara, no lo tocaría prácticamente hasta terminar todo lo que estoy jugando, yo creo que la versión física puede que aparezca de manera golosona en mi estantería, pero eso ya veremos. Otra de las grandes sorpresitas, que esta sí que me gustó bastante, es que finalmente, por fin, tenemos fecha para uno de los juegos que llevo mucho esperando, que es Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp, ¿de acuerdo? se lanzará el 21 de abril, ya sabéis que este juego se retrasó indefinidamente, por lo que era todo el conflicto del tema de Ucrania, y bueno, estuvimos mucho tiempo que no sabíamos qué ha pasado, pensábamos incluso, había gente que decía que se había llegado a cancelar este juego, cosa muy rara, porque es que estaba ya hecho, pero afortunadamente, pues tenemos esta fecha que, oye, yo estoy contentísimo, me lo voy a jugar muy, muy fuerte, sobre todo también porque, aparte de ser un gran juego, tengo muchas ganas de ver cuál va a ser su recibimiento de cara a la comunidad al soporte online, ¿no? porque va a tener modos online y este juego con modos online puede ser una cosa completamente brillante, así que, veremos un poquito, pero ya os digo, este se viene día 1 sin lugar a dudas, gente, muy buena sorpresita, pasamos un poco a lo siguiente, y tenemos Pikmin 4, que llegará en julio a Nintendo Switch, tiene muy buena pinta esta nueva entrega de Pikmin, ya sabéis, muchos añitos han pasado hasta volver a ver a estos pequeños minions maravillosos y concretamente saldrá el 21 de julio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, veremos, ya conocíamos la existencia del título, se ha mostrado un nuevo gameplay que tendréis en pantalla y que, como digo, me gusta mucho lo que se ha visto. Seguimos un poquito con otras cositas y tenemos Batenkaitos 1 y 2 HD Remaster, que llegarán en verano. Bueno, en este caso sabéis que estamos ante títulos que originalmente salieron en Gamecube, ¿de acuerdo? Llegan con esta versión remasterizada, queda por ver algún que otro detalle de ver cómo llegan, sobre todo en temas de idioma, que creo que todavía no se ha confirmado mucho, o igual sí, pero bueno, yo la verdad que tiene buena pinta, me lo voy a jugar muy fuerte, repito, si viene con textos en español, es una, para mí es un obligatorio, sinceramente, y esta también, pues oye, ha sido una sorpresita interesante. Además, recordemos que hubo mucho rumor de que esto iba a pasar, hubo bastantes rumores de que esto se iba a hacer y finalmente, pues oye, se ha hecho y me alegro. Y terminamos lo que sería este repasito con Etrian Odyssey Origins Collection, ¿de acuerdo? Donde tenemos los tres primeros títulos de esta saga de Atlus. A ver, tenemos aquí una recopilación del buen Dungeon Crawler, que a mí es un género que ya no me termina de convencer mucho con el paso del tiempo, esto lo comete en el directo, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues bueno, me he ido desconectando mucho del género Dungeon Crawler, pero indudablemente para los amantes de este, yo creo que esto es un pepinazo, ¿no? Además viene en versión HD, remasterizado y tal. Oye, está bastante, bastante guay. Deciros que además también llegará a PC, no solo se queda en Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Y bueno, pues me alegro un montón. De momento, para este, deciros que la fecha es el 1 de junio, ¿de acuerdo? De lanzamiento. Así que, bueno, ahí está. Y esto sería un poco mi repaso, ¿de acuerdo? Ha habido muchas más cositas, si queréis ver un resumen completo, ya sabéis que en mi canal de la plataforma morada, pues tenéis ahí el directo que lo hicimos enterito, pero me quedo un poquito con esas sensaciones, ¿no? Para mí lo más interesante de todo, como anuncio en general, ha sido la fecha de Advance Wars, el remaster de Metroid Prime, que con esa sensación un poquito de me faltan dos entregas más, pero parece que habéis hecho un buen trabajo como remasterización y luego también, pues la llegada del level 5, ¿no? O sea, la llegada, o mejor dicho, esa vuelta del level 5 con dos títulos también me mola. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os quedáis con alguna cosita de este directo? ¿Me he dejado alguna cosa que os interese? Que también es muy posible, ponedmela en los comentarios. Nada más, gente, con esto terminamos este pequeño, pues como digo, repasito y veremos un poco que nos brinda el futuro. Así que, un abrazote para todo el mundo y nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!